Aquí estamos limpiando la poceta para profundizarla más, mirá dónde viene el agua corriendo, de abajo del tronco de palo que hay aquí, lo estamos excavando. Mira cómo viene cediendo el agua. Esto lo vamos limpiando, lo vamos profundizando poco a poco y la agante agua se almacena y por ahí también bota, mirá, por ahí abajo. Mira cómo va reventando. Pero esta tierra queda metida contra el palo, hay que irla sacando poco a poco, volando la barriga para el muro. Por ahí mismo sube el manantial, recto por ahí, cuando lo marcó Tomasito. Un agua clarita y fría. Clarita, clarita, como si fuera purificada. Ya te lo dejamos seco, ahorita, madre de Dios, estaba repleto. Dentro de una hora está lleno otra vez. No sé, realmente no sé qué cantidad de agua podrá estar botando por minuto, por segundo. Aquí está el... Mira cómo brota ahí, mirá, mirá. Mira cómo revienta, mirá. Ahí está el hueco, mirá. Mira cómo borbonea. Esto esta noche ya está lleno otra vez. Mira ahí cómo borbonea, mirá, mirá el bomboncito ahí, mirá. Mira. 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 Cuando arranqueamos el palo ese que escabeamos un poquito más arriba ahí. Queremos más cerca de la pendiente. Queda más limpio el marantial. Entonces, bajar aquí. Mira esto, hermano. Ya, ya. Ya hay cuatro cubetas de agua aquí. Ya estaba casi cerca. Profundizar bien en la redonda aquí como estamos bajando. Búscate más. Mira, mira. Mira como ponía todo eso ahí. Mira, debajo del palo. Cuando lo limpiemos, arranquemos el palo. Esto tiene raíces por todos los lugares. Increíblemente. Y echando toda la tierra para arriba del muro. Ya tenemos un muro ahí que parece una loma. Vamos a emparejar eso ahí. Y traiendo piedra para asegurarla. Vamos a ver cuántas cubetas ahora. Debe tener por lo menos 3 cubetas. Hay 2 y esta 3. Y no quedaba ni media cubeta. Claro, esa cubeta hace como 20 litros. No, no, no. No te da tiempo a trabajar. Porque se llena ya. No, no. Fíjate cómo está saliendo. Ya no se ve bien porque está al nivel de ella. Está al nivel de ella. Mira, mira. Nada más de 3 cubetas. Ahora yo le voy a sacar toda la tierra. Es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que son huecos que tienen hecho. Sí, de aquí arriba. Las raíces antiguas de los palos. Ya, voy a seguir sacando tierra y mal. Seguir profundizando. Voy a echarle a las matas ahí. Échale bastante. Mójala bastante. De todas formas. Ahora voy a ir limpiando aquí. Ayer limpiamos todo esto aquí. Y profundizamos. Ya hoy cuando vinimos, todo esto estaba encharcado en agua aquí. Completo. Lo que pasa es que cuando vamos sacando por allí. Ella va escurriendo para allá. Y se almacena en el hueco. Ese es el objetivo. Hacer un hueco ahí. Y todo esto aquí limpiando. Por la parte de atrás. Ahí limpiamos todo. Ya nos queda ese, ese bajillo de ahí. Para cajetar las de agua aquella. Para almacenar bastante agua aquí. Y la cosa.